Hey, me enamoró demasiado rápidamente Demasiado fácilmente me enamoró Demasiado rápidamente me enamoró Demasiado duramente me enamoró Y así el amor dura por siempre y para siempre Mi corazón debería estar bien educado Porque me engañaron en el pasado Pero aún así me enamoró tan fácilmente Me enamoró demasiado rápidamente Demasiado fácilmente me enamoró Demasiado rápidamente me enamoró Demasiado duramente me enamoró Y así el amor dura por siempre y para siempre Fácilmente me enamoró rápidamente Y muy duramente de repente Pero no soy solo de los humanos Todo aquello que se mueve lo amo Rápidamente como si la vida acabara hoy Duramente como si lo fuese a perder todo Bellamente como me gusta por donde voy Frenéticamente como suelo hacerlo todo Me enamoró Me enamoró Me enamoró dulce y bendecí Fácilmente me enamoró Y muy duramente de repente Demasiado fácilmente me enamoró Demasiado rápidamente me enamoró Demasiado duramente me enamoró Y así el amor dura por siempre y para siempre Por siempre y para siempre ¡Suscríbete al canal!